Bueno, y mucho impacto ha generado la confesión del convencional Rodrigo Rojas Bade, quien reconoció que no sufre cáncer, sino otra enfermedad. Durante esta tarde, el integrante de Pueblo Constituyente renunció a la vicepresidencia del organismo, aunque muchos piden que renuncie al cargo de convencional, algo que legalmente no es claro si puede hacer. Cuando me diagnosticaron tenía ISAPRE, que la sigo teniendo porque estoy cautivo, porque el sistema público no me dio tratamiento, no me dio oportunidad. Tenía seguro complementario y tenía aparte un seguro oncológico. Y yo llegué a un momento en que yo dije, ¿qué nos han hecho para que tú, enfermo de cáncer, en una UCI, en un hospital, estés pensando que eres una mala persona porque no vaya a poder cubrir la cuota del banco? Estas imágenes conmovieron al país. Su combate contra el cáncer y una supuesta deuda que mantenía por el tratamiento fueron su bandera de lucha durante el estallido social. Fue exigiendo una salud digna que Rodrigo Rojas Bade logró ser electo con cerca de 19.000 votos para ser una de las 155 personas que escribirán la nueva constitución. Esperábamos una buena acogida porque lo sentíamos en la calle. Mientras habíamos otros candidatos medio expulsados, medio afonados, que les gritaban cosas, nosotros podíamos estar tranquilos ahí. Pero ser la lista más votada en el Distrito 13 fue una sorpresa. Misma sorpresa que sintieron sus seguidores cuando este sábado Rojas Bade reconoció que por ocho años mintió sobre su enfermedad. Yo mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer. Tengo un diagnóstico que todavía me cuesta mucho trabajo reconocer, que lo oculté para no enfrentarme al estigma social, a la crítica. En este video, el convencional intenta explicar los motivos que tuvo para sostener esta mentira y pide perdón a quienes confiaron en él. Si bien no especifica cuál es la enfermedad que padece, sí confirma que está atravesando un complejo momento de salud. Todo el apoyo para nuestro compañero Rodrigo Rojas Bade. Que su enfermedad sea otra no quiere decir que esta sea menos grave. Incluso su estado de salud está cada día peor. Su lucha por las demandas sociales y por el sistema de salud nefasta que impera en Chile son reales. Un respaldo que desde el punto de vista emocional comparten sus pares de la convención. Aunque todos ellos coinciden en que esta confesión remeció al organismo. Es doloroso. Pero por otro lado, tú dices, pero él todo hizo una campaña hablando de que tenía cáncer. Entonces, tú dices, hay una incompatibilidad. A mí me tiene medio mal eso. Golpea. Más que otra cosa, lo que te puedo decir es que golpea ahí duro. Estoy bastante impactada y desolucionada con lo ocurrido. Le creí a Rodrigo sobre su enfermedad y empaticé mucho con su sufrimiento. Lo que más me preocupa es cómo se siente la gente que creyó en él, que votó por él, le entregó su confianza. Creo que jugar con la fe pública, más todavía en tiempos como los que corren, es algo delicado, reprochable, grave, digamos. Postura que comparten quienes se sintieron identificados con el denominado pelado Bade, que vieron en él a alguien que podía visibilizar las demandas de quienes sufren cáncer. Rechazamos categóricamente y él no nos representa. Es grave lo que está ocurriendo. No se puede jugar con las expectativas de vida. Necesitamos que se tomen las medidas correspondientes y exigimos su salida. Solicitud que también elevaron algunos parlamentarios. Pero lo cierto es que la normativa que rige a la Convención Constitucional no permite renuncias voluntarias, salvo que exista una incompatibilidad, tal como ocurre en el Congreso Nacional. En caso de vacancia, es que el reemplazante o la reemplazante es nombrada por su partido político. En el caso de un parlamentario independiente, no hay reemplazo. Compleja situación que incluso podría tener una arista penal, pues Rojas Bade también habría mentido en su declaración de intereses por una deuda oncológica de 27 millones de pesos. Se tendrá que pronunciar también la Contraloría respecto a la revisión de estas deudas y las sanciones que podría tener por haber mentido en esta declaración de intereses y patrimonio. Casi 24 horas después de la publicación del video, Rodrigo Rojas Bade presentó su renuncio a la vicepresidencia adjunta de la Convención, la que fue aceptada por la mesa, desde donde anunciaron que iniciarán una investigación interna. Quería pedirle perdón profundamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!